Hola, mi nombre es César Fernández García y voy a ser tu profesor de lengua y literatura españolas y su didáctica 2. Desde este momento te doy la bienvenida a esta asignatura tan especial. Espero que suponga un antes y un después en tu visión de cómo trabajar la lengua y la literatura en las aulas de educación primaria. Sentarán las bases para que te conviertas en un excelente maestro de lengua. ¿Y cuál va a ser la metodología que utilizaremos en esta asignatura? Pues básicamente nos serviremos de 1. Clases teóricas sustentadas sobre los apuntes que yo iré subiendo al aula virtual. Para cada tema se abrirá un foro de dudas para que puedas plantear todas las dudas que te puedan surgir. 2. Prácticas. Habrá al menos dos ejercicios prácticos que te exigirán reflexionar sobre lo dado y sugerido. Adaptarte a un alumno de educación primaria y crear un producto estético y pedagógico que resulte eficaz en tus clases. 3. Tutorías académicas. Yo te brindaré espacios y tiempos para que podamos charlar, aclarar y ampliar aquellos aspectos de los contenidos que necesites o gustes. El chat, el correo y la videoconferencia se encuentran entre las herramientas que utilizaremos. 4. Trabajos colectivos. Habrá al menos una actividad que te exigirá colaborar en grupo, ofrecer ideas, negociar y consensuar, tal y como deberás hacer como maestro integrado en un centro educativo. ¿Y cuál será el temario? Seis columnas sostendrán el conjunto de contenidos de la asignatura. Como podrás darte cuenta, los temas abordan aspectos tan esenciales como fascinantes. Fíjate. 1. Adquisición y desarrollo de lenguaje. 2. Comprensión oral y sudidáctica en educación primaria. 3. Expresión oral y sudidáctica en educación primaria. 4. Comprensión lectora y sudidáctica en educación primaria. 5. Expresión escrita y sudidáctica en educación primaria. 6. Medios de comunicación, su lenguaje y su uso didáctico en educación primaria. ¿Y cómo será la evaluación de esta asignatura? 70% para el examen escrito final sobre los 6 temas subidos a la aula virtual. Deberás sacar como mínimo un 5 para poder hacer media con la nota obtenida en el siguiente apartado. La Universidad Rey Juan Carlos establecerá y publicará el día, la hora y el aula del examen. 30% para las actividades prácticas. Dos serán individuales y una de grupo. Cada actividad supone el 10% de la calificación final. ¿Y para contactar conmigo? Pues enseguida comprobarás que yo estoy presente en el aula virtual. Sí, en menos de 48 horas atenderé siempre a cualquier correo que me envíes allí, a cualquier duda que pongas en los foros, a cualquier solicitud de videoconferencia, de tutoría personal. Desde ahora, bienvenido a la asignatura. Empezamos esta apasionante aventura de lengua y literatura españolas y sudidáctica 2. Y disfruta. Muchas gracias por tu interés.